Vida en el agua, un maravillosísimo libro acerca de todo el ciclo del agua y los ciclos que ocurren dentro del agua. Diferentes especies, la interacción del ser humano, el agua dentro de nosotros, en el planeta Tierra, debajo de la Tierra, todo lo que tenga que ver con el agua, desde que es el agua, todo el ciclo, la verdad es que está buenísimo, las nubes, tipos de nubes, ciclones tropicales, copos de nieve, los ríos, las cascadas y después vienen los ciclos dentro del agua. Pulga del agua, cangrejo araña, salivélula y mucho más.